Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Yordur sobreviviendo 100 días y hoy toca el primer mini boss de este mapa, el cual es Vela, la abeja gigante. Y para ello vamos a tener que irnos un poquito lejos, pero bueno, no pasa nada, vamos a hacernos ahora pociones de vida y vamos a empezar a llevar con los rex y todo, vamos a ir para allá, así que vamos a ello. Vale, para primero, para las pociones de vida, a ver, lo primero que quería hacer antes es hacerme un GPS, que tengo todo para hacérmelo. Aquí está. Mientras se hace, vamos a coger el Maywing, que el Maywing como puede farmear vallas, bueno, que mal he saltado. Bueno, vamos para aquí, aquí. Ahí está. Necesitamos vallas rojas. Nos volvemos y nos vamos corriendo para hacer las pociones y apagamos ya esto, que si no, consume gasolina y me quedo sin gasolina. Y la gasolina es importante. Vale, tenemos el GPS, que lo tenemos aquí. Tenemos que ir a, si no me equivoco, es 3.7 y 47.5 exactamente, porque lo tengo aquí apuntadito. Vamos a poder ir a por ella fácilmente. Vale, tengo aquí esto, necesito madera. ¿Dónde tengo madera? Aquí tengo madera. Y aquí, si no me equivoco, tengo narcóticos. A ver. Aquí están. Vale, y todo eso lo ponemos aquí en el caldero. Voy a poner eso, poner eso y poner todo esto. Y le damos a encender. ¡Oh, esto que me quemo! ¡Ah, que me quemo! Vale, vamos a varios. Vale, esto nada. Esto sería como para hacerse skins y cosas así. Eso no me importa. Pero si lo dejamos así, tendría que empezar a hacerse las pociones de vida. Así que mientras que se hace, os enseño. Vamos a ir cogiendo los Rexes, que los tengo ahí guardados. Creo que me puedo hacer la pistola. Creo que puedo hacerme la pistola. Me faltaría el metal. Vale, que el metal no lo he cogido, porque si no me voy a llenar de peso. Hacemos eso. Hacemos esto. Ahora tenemos la pistola. Vale, vamos a ver. ¿Qué viene? Vale. Con la pistola la cogemos y los tenemos aquí en el inventario. Vamos a coger a los Rexes. ¡Quita bicho! Por aquí uno, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro y por aquí otro. Vale, y tengo las monturas. Se me olvida poner las monturas, pero bueno, no pasa nada. Luego se las pongo. Y nos vamos a ir con el... Vamos a coger el Desmodus. Que lo tenemos aquí. ¿Es este de la montura? ¿O es el que lleva montura? No, el Desmodus que lleva montura es este. Nos llevamos también el Desmodus y nos vamos a ir con el dragón porque vamos a ir mucho más rápido, ¿vale? Vamos por aquí. Vale. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir hacia el otro lado. Tenemos que ir hacia allá. Hacia allí exactamente. Sí, todo recto hacia allí. Así que vamos a ir para allá. Vale, chicos. Estamos cerca ya. O sea, es el 3.7 barra 47. Vale. Tenemos que seguir hacia aquí. Vamos por aquí. Tenemos que ir casi al borde del mapa. 3.7... Vale. Sería por aquí. A ver, más o menos. Creo que es aquí abajo. Vale, es ahí, es ahí, chicos. Hemos encontrado ya. A ver. Venga, abajo. Vale, hemos llegado. Hemos llegado. Esa es la cueva de Baila. Vale. Así que vamos a guardar al dragón. Vale. Perfecto. Tiene esto algo que me interese. Si no me equivoco, no. Bueno, vamos a quedarnos este arco. Vamos a coger algo de carne. Aunque no creo que me haga falta, pero bueno. Por si acaso. Mira, estas flechas sí que me vienen bien. Son todo de madera. Vale, todo eso. Esto me lo va a quedar también. Y vamos a sacar a uno de los Rexes. Por ejemplo... A este mismo, ¿no? Sí, a este mismo. Vale. Le ponemos la montura. Vale. Y nos vamos hacia la cueva. Entramos. No sé si puedo entrar con el Rex así. Vale, de momento sí. Vale, estamos dentro. A ver, vamos a ver. Voy a dejar el Gamma 3. A ver si se ve un poquito mejor. Vale, veo osos. Vale. Son bastante niveles. ¡Hostia, qué susto los osos! ¡Moriros! ¡More! Vale. Vale, vale. Empezamos fuerte. Ositos nivel 300. Nada, lo normal, ¿no? ¡Ah! Le he pegado algo. Ah, vale. Es una chatina. Tenemos que matar a todo. Para que no nos moleste. Luego ya al final. Y todo lo que vaya cogiendo aquí lo voy a ir tirando. Lo voy a ir tirando. Para que no se me llene el inventario. Vale, chicos. Seguimos. Y aquí ya está el... El altar de Baila. Vamos a matar a todo lo que encontremos. Porque si no, nos van a estar molestando. Todo lo que hago por aquí lo matamos. Vale. No veo así gran cosa. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a sacar a todos los Rexes. Vale. Vamos a ponerlo hasta aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Esto es el Weaver. Vale. Empezamos a sacar Rexes. Uno por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Y el otro por aquí. Vale. Tenemos todos los Rexes sacados. Y vamos a llamar a Baila. Vamos a acercar un poco más al Rex este. Vale. Vamos a activar esto. Accedemos al terminal. La invocamos. Cogemos la que nos quedan. Vamos. Corre, 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 corre. ¿Qué aparece? Vale. Ahora aparecerá. Sirva al atacar objetivo. Y no vamos a por ella. Vamos. Mirad cómo baja. Mirad cómo baja. Nada. Esto está chísimo. Es súper fácil este bicho. Mirad, mirad, mirad cómo baja. Mirad cómo baja. No dura. No dura. No dura. No dura. Vamos. Vamos. Darle. No aguanta. No aguanta. No aguanta. No aguanta. No puede. No puede contra mis Rexes. No puede contra estos Rexes. No puede. Vamos. Vamos. Ya está, chicos. Creo que ha sido demasiado sencillo, ¿no? Mirad, aquí está el cadáver. Es el cadáver de Beyla. Aquí está. Vamos a picarlo. Uh, dame cosas. Vale. Tenemos que ver dónde están las cosas. Y no nos la da directamente, ¿no? ¿En qué Rexen está? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlos a todos. Y así directamente... Donde se haya quedado una mochila es donde están las cosas. A ver. Nos subimos aquí. Vale. No veo ninguna mochila. Eh... Vamos bien. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, aquí está, chicos. ¿No? Esto no es. Vamos a quitarlo. Vale. Esta mochila no era. Aquí no está. Es que no me ha dado. No me lo ha dado, ¿eh? Aún. O sea, tiene que estar en algún lado. Aquí, aquí hay otra mochila. A ver. Ah, mirad, chicos. Aquí está. ¡Vamos! 30 de elemento. Hemos conseguido elemento, chicos. Vale, vamos a coger esto. Más niveles, chicos. Vale, y tenemos a Vila hecho. O sea... Creo que ha sido demasiado rápido, ¿no? ¿No la podemos comer? ¡Quiero comer! No puedo. Vale, pues nos salimos ya. Ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Creo que va a ser un vídeo sin cortes. Me parece a mí, ¿eh? Vale, nos salimos por aquí ya. Vale, vamos a guardar al Rex. Vale. Y vamos a sacar al Wyvern. Para irnos. ¿Dónde está el Wyvern? El Wyvern es este. No, sí. Y nos vamos para casita otra vez ya. Vale, pues ya está hecho. Ahora, Vila ha conseguido. Nos vemos en casa, chicos. Vale, pues ya estamos cerquita de casa. Ha sido fácil, la verdad. Ha sido bastante fácil. Pensé que iba a tardar más, pero es que con estos Rexes mamadísimos... Todo se puede. Todo se puede. Sabes que los he estado leveando fuera de cámara, porque es que si no iba a ser mucho tener que ir con todos. A matar, 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 matar hasta que los levele. Pero bueno, tampoco hay mucho misterio, ¿va? Si te pones a matar con ellos. Así que pues nada, chicos. Nos vamos a esta casita. Dejamos al Wyvern por aquí. Y nos vamos para aquí. Vamos a subir el gama. Y vamos a dejar en nuestro armario de las cosas de los bosses lo que hemos conseguido. El cual es la reliquia de Vila y esto que nos ha sobrado. Y a ver qué nos ha dado. Nos ha dado un casco de 213 de armadura. Vale, 30 de elemento. Guantes de 389 de armadura. Oye, oye, oye. Eso me interesa, ¿eh? Plano de montura de mamut. Vale. Montura de paracer. Plano de montura de raptor. Y ya está. ¿No? Sí, ya está, creo. Y el casquito este, que me lo voy a poner también. Sí, ya está. Pero bueno, igualmente. La verdad que bastante bien. Muy fácil. No nos han hecho falta las fotos de vida. Y nada, chicos. Ha sido un vídeo cortito. Rápido. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. No olvidéis darle a like, suscribiros y hasta luego.